Es quizás la artista que marcó tu infancia o tu juventud con su música. Janet, la historia de la inglesa que llegó a un país sin saber su idioma y triunfó en la música. Y es nuestra invitada especial en Biografías TV. Janet Anit Dimesh, conocida artísticamente con el nombre de Janet, nació el 10 de octubre en Londres, Inglaterra. Su crianza transcurrió en dos países diferentes, el primero Estados Unidos y el segundo España. Este último traslado fue producto del divorcio de sus padres, su madre de origen español. Y con la custodia de ella y sus hermanos, se mudan a la madre patria. A partir de 1962, Janet llega a España sin hablar ni una sola palabra en español. Por lo que ahora debes de notar su peculiar modo de platicar. Tu madre y yo nos vamos a divorciarnos. Y aquello me fue como un golpe. La misma Janet ha mencionado en reiteradas oportunidades que profesionalmente inició en este año, aunque desde 1961 ya tenía acercamiento con la música. A mediados de la década, la cantante conoce al cuarteto Vitas Brenner Quartner, que luego cambia el nombre por Brenner Folk, tras el ingreso de Janet al grupo. Y junto a ella, publican el LP Daurat Oets en 1966. En esas fechas, Janet recibe de regalo una guitarra y con ella desarrolla su interés en la composición. Su primer tema propio fue Hush Little Baby. Hush Little Baby, don't you cry, lordy, lordy, ay, ay, ay. Una maqueta de Brenner Folk llama la atención del productor de Hispavox, Rafael Trabuchelli, quien apuesta por el sonido particular del grupo, pero cambia su nombre por el de Picnic. Y en 1967 sale a la venta el primer corte Cállate Niña, la versión en español de Hush Little Baby. Hicimos una maqueta y aquella grabación llegó a manos de Trabuchelli y nos llamó enseguida, dice, ponnos en un avión y que se vengan a Madrid. Cállate Niña, no llores más, lordy, lordy, ay, ay, ay. Cállate Niña lideró las listas musicales españolas durante siete semanas. Sin embargo, los retrasos como estudiantes de Janet por la apretada agenda artística obligan a su madre a separarla de Picnic. Poco tiempo después, el grupo termina disolviéndose. Como dato importante es que Janet se caracterizó por su melodiosa voz y realizó solamente siete álbumes, con los que consiguió más de 60 discos entre oro, platino y diamante. Varios de sus temas los ha interpretado en español, catalán, inglés, japonés, portugués, alemán y francés. Además logró dúos con estrellas como Julio Iglesias, José Luis Perales, Rafael, entre otros. 1968 Con 17 años conoce el amor de su vida, el húngaro con pasaporte austríaco. Lazio Cristofre, un amigo del exfutbolista de la FC Barcelona, soltá Casibor. Ambos se conocieron en una reunión en casa del jugador y se enamoraron. Al año siguiente viajaron a Viena, contrajeron matrimonio y meses después nace la primera y única hija de la pareja, Blite, en más de un año de estancia en tierras austríacas. Janet ejerció su papel de esposa, madre y ama de casa, olvidándose de su afición a la música. Este acontecimiento se convirtió en el primer alejamiento del artista en los escenarios. Te contamos que Janet, con este primer alejamiento, pensaba retirarse completamente del mundo musical y estudiar para ser piloto de avión. ¿Puedes creerlo? Si detrás de esa figura menuda y un rostro infantil, se encontraba una mujer ruda que quería romper los estereotipos de la época, pues esa carrera no era bien vista para ser ocupada por mujeres. Sin embargo, una llamada cambió todo. 1971 ¿Recuerdan que Janet fue obligada por su madre a dejar la banda Picnic? Pues el productor de esa época, Rafael Trabuchelli, aparece en escena nuevamente y convence a la cantante para que volviera a España y firmara su primer contrato como artista solista, ya que la joven tenía un indudable talento y potencial artístico. Sin embargo, no fue el único reto. Yo soy rebelde Soy rebelde del conocido compositor español Manuel Alejandro fue publicado en ese año como su sencillo debut y alcanzó el número uno en listados musicales de España. Tanto fue el éxito del tema que la casa discográfica Ispavox editó versiones en otros idiomas como el francés, inglés y japonés. Otro dato curioso es que ¿Sabías que Janet no quería cantar? Así como lo oyes, la cantante se negó de plano a grabar el tema por casi un mes, ya que aseguraba que no era su tipo de música y si la interpretó fue prácticamente por obligación del sello dijográfico. Entonces, aquí el conflicto, yo decía a Trabuchelli que no y él me decía que lo grabes tres semanas y al final, y yo me rendí y dije, venga, vale, lo grabo, ya para la paz. Soy rebelde se incluyó en el disco Promesas Promesas de 1973 y sigo rebelde en 1996. Gracias al éxito del tema, la cantante fue invitada a participar en el Festival de Viña del Mar en 1974. También ha sido versionada en la voz de otros artistas cantada en una de las películas de Juana Bajo Olloa y es una de las canciones que más regalías ha dado a su autor. 1974 Si bien en el álbum del año anterior ya había participado José Luis Perales como compositor, en este año demuestra por qué tiene la fama de componer canciones a la medida de los artistas con el tema ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un fan ¿Por qué te vas? Sin embargo, lo paradójico del caso es que los resultados o las ventas del single no fueron los esperados, hasta que el famoso director de cine español, Carlos Saura, compró los derechos para la película Cría Cuervos como banda sonora. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Después que ganó el festival de canes en esta película en 1976, se convierte en un rotundo éxito en toda Europa, ocupando el puesto número uno en Francia y Alemania. El éxito ¿Por qué te vas? logró vender más de 6 millones de copias en todo el mundo, logrando ser la canción más famosa en todo el mundo escrita por José Luis Perales. Dice, ¿a qué estrella le podría yo hacer una canción en este momento? Y dije, voy a escribir hoy una canción para Janet, mira que si me la grabara. Janet era la artista del momento, llegando a compartir escenario con Julio Iglesias durante tres semanas consecutivas en el Olimpia de París, siendo telonera el famoso cantante, e incluso se rumoró que sostuvo un romance con el afamado rompecorazones Julio Iglesias. 1981 Otro éxito llega a ser noticia, siendo este corazón de poeta, inspirado y bajo la autoría del reconocido compositor Manuel Alejandro, quien también escribió todas las canciones del álbum, incluyendo Frente a Frente, haciendo la merecedora de los premios Billboard en español en el año 1982. Que poco queda, Frente a Frente, vamos a mirar, estoy con él, una hoja es una explicación, no existe más. Siempre sonrisa, ni un poco de luz, el muchacho de los ojos tristes. Según información extraoficial, Janet rechazó propuestas millonarias de los artistas Camilo Sesto y Michael Jackson. Según se supo a Janet, no le interesaba el tipo de música de ambos artistas. 1984 Crea el álbum Ojos en el Sol, donde aparecen temas interpretados por la argentina Valeria Lynch, la que se destaca el tema Amiga Mía, convirtiéndose en un cover de mucho éxito. Óyeme, Amiga Mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida, caminar, sin ti, sin el amar, llamando. 1989, después de una desaparición de los escenarios en 1985, reaparece en 1989, con el álbum Loca por la Música. Era el séptimo y último álbum del artista. El retiro del artista en los escenarios fue porque se dedicó a emprender en una boutique, pero que lamentablemente no le funcionó. Este regreso no tuvo tanto éxito como en los años anteriores. Sus canciones tenían un estilo moderno, bajo las autorías de Julio Ceijas y Luis Gómez Escolar. Era un estilo de música tecno y jazz, a lo que Yanet le propuso sus condiciones, las cuales era el de revisar las letras de las canciones. Destacándose entre esas producciones, Daría Cualquier Cosa y China. Y a cualquier cosa por estar con ti, enamorada del amor, no sé de qué situación, tan sola en mi casa y en la cena, te imagino como un cuento chulo. 1992, en este año, se incorpora a grupos de cantantes con la intención de hacer un homenaje a los años de éxito en su carrera artística y de otros artistas de esas décadas pasadas. Actualmente, en el 2020, Yanet revive sus éxitos con la gira 50 años de Soy Rebelde, gira que fue suspendida por la pandemia del COVID-19. Si te gustó este material biográfico, no olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir nuestras notificaciones cada vez que subamos nuevos videos. Para Biografías TV, les habló Fran Delgado. Hasta la próxima historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!